Ay Dios mío, comer y cantar, que es un decir, ¿no? Como decía mi madre, esto es como comer y cantar, ¿no? Sí, sí, sí. Amiga Lali, muy buena tarde, bienvenida. Buena tarde mi niño bien hallado y espero que todos los queridos oyentes, nuestros seguidores, pues nuestros seguidores y los seguidores de los demás que nos escuchan. Sí. Estén más, bueno, más fresquitos, ¿no? Porque el tiempo sigue caluroso y demás, pero bueno, es lo que toca y tenemos que aguantarnos. Como decía mi madre, aguantar a y ajo. Sí. Aguantarse y porque no queda otra. Pues mira, yo tengo complejo en cierta manera en este estudio de locución, Lali, de un poquito, un pollo al pipí en el microondas o en el horno. ¿Por qué hace un calor aquí dentro que, bueno, de 30 grados seguro, ¿no? Salimos de aquí con rojo, José Manuel, salimos aquí rojo como tomate. Me imagino, aunque abran los ventanales y eso, pero claro, no tienen enfrente nada como que, porque está el pasillo, la ventana, como digo yo, la pecera y entonces no tienen espacio como, a pesar de que es bastante amplio. Pero claro, yo estoy ya, exacto, no, pero yo estoy en el pequeño. Ah, uy, 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 ahí no tiene ni fiquito de aire si no tienes con un ventilador. Sí. Ah, claro, que ahora está Dani. Sí. Tiene razón, tiene razón. Y ese pequeñito es pequeñito como ya la palabra lo indica. Sí. Y no tiene ni fiquito, sino lo único, poner un ventilador, claro. Bueno, pero la compañía de Lali González, pues hace que sea mucho más llevadero. Bueno. Así que en tus manos nos encomendamos, amiga. Bueno, de antemano, desde aquí un fuerte abrazo a todos los vecinos y vecinas de Pinolere, Lali de la Orotaba, también por el motivo de esa reactivación del incendio, igual que Santa Úrsula del Sausal y demás. Pero especialmente porque ya ha sido dos veces aplazado lo que es en sí la feria. Ahora se pasa para el 2, 3, 4 de este mes de noviembre. Esperemos que en esa etapa el tiempo acompañe y también todo sea tranquilo. Pero que me llamó la atención que tú me decías que ¿cuánto era? ¿30 años cuánto era? No, que yo no iba arriba. Sí. No, 50, casi 50. Tremendo, ¿eh? Y eso que eres una de las fundadoras. Mira, dice el... No, me refiero... Pues sí, bueno, pero no, ya eso... ¿A qué te refería? ¿A exponer tú? No, a ir yo a cantar arriba. Ah, a cantar, cantar. Sí, cuando en el 73 estuve también en la... ¿Con quién? ¿Con Rómulo? ¿Con Rómulo estuviste? No, no, en la comisión de esa fiesta y con el primer grupo que yo estuve, así fue, con Tauro. Ah, con Tauro. La ocupación de Tauro que íbamos a los hoteles a tocar y... Pues no ha llovido ni nada, Lali, casi nada. En mi niño en aquel entonces. Tenía yo nueve años, imagínese. Y entonces, pues, no, o sea, nos dijeron que fuéramos arriba a tocar en aquel entonces y esa fiesta fue, fue grande porque, bueno, tenía, hay muchas anécdotas, ¿no? Sí. Y ahí fue, y entonces pues no he ido más, sino creo que después fuimos a cantar una misa, ya la iglesia hecha y demás, a la Virgen del Carmen con la coral Liceo Tauro. Sí. Y, pero ir así a cantar folclore y demás, llevaba, o llevo ese tiempo porque no, que no, no, no había, no he ido. Y entonces pues nos invitaron a, ahora, a participar y el domingo, una actuación por la tarde y entonces primero estaría Huicho con los niños y después, como es nuestro director, pues, después haríamos nosotros la actuación. Pero, claro, pues, ahora, pues, cuando, cuando, cuando sea, ¿no? O sea, que no, que ahí, ahí pendiente. Pues mira, una anécdota porque... Pero nunca es tarde si la dicha es buena. El calor nos afeita de tal manera que te había puesto, en la foto de, de, de la grabación te había puesto Lali García. En vez de González, ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¿Cómo estamos, Lali? No, te preocupes porque ahora yo por lo menos, o sea, más o menos todos estamos así como medio... Sí. Más para allá que para acá por estos calores porque... Oye, Lali, ¿y qué, qué, cuál es la solución que nos da los productos de kilómetro cero cercanos para este tipo de cuestiones? El otro día lo del gaspachito es que vino increíble, ¿no? Pues yo, yo, mira, yo ahora lo que estoy haciendo es limonadas, los limonetas, bueno, no es que estén en su mejor modo, quiero decir, cuando más hay, pero limonadas fresquitas, pero ¿sabes lo que hago yo? Lo pongo en una jarra de cristal o en una botella de la que tengas, ¿no? Sí, la dejas macerando ahí, la dejas... Pero le pones, ponle dos ramitas de hierba huerto. Ah, de hierba huerto. Sí, dentro de esa agua. ¿Qué hace? ¿Exprimen los limones? Exprimo dos limones para un litro de agua, dos limones. Sí, sí. Y entonces, como yo tengo hierba huerto ahí en una, en un chirimbolo de esos en el patio, pues en el patio, en la terraza, y entonces cojo dos ramas, se las pongo dentro, sacudo bien el agua como para que salga todo el saborcito de, de, de la hierba huerto y entonces le pongo el azúcar, pues que tú creas necesaria, dos cucharitas, una cucharita, o sea, me refiero a soperas, ¿no? Y entonces, pues como los limones de por sí son ácidos, entonces, después lo vas, o sea, que a cada momento estás yendo a la nevera, pues a tomarte un vasito de agua o una tacita o un buchito de esa agua, porque queda, y además te refresca, ¿no? Pues mira, te digo que Julia, que es compañera nuestra en el, en la Asociación de Vecinos, de Buenos Vecinos de San Benito, que ella es la... Julia la más, no, no, Julia la nuestra, la de un principio, ¿no? La madre de... No. No, 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 Julia es, 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 es palmera. Ah, bueno. O no sé si es el marido que es palmero, ahora, ahora me hago un lío. Y ella una vez se nos trae alguna cosita y nos trae unos amarillos, demás, ¿no? Lo que son, eh, tomates de la India, pero también trajo... Los tomatitos, sí, que yo solo sé, sí, palmermeladas y... Sí, pues trajo unos limones chiquititos que son como, eh, ¿cómo te explico? Es como si fuesen, eh, pues... ¿Como limas? No, es como si tú dijeras, eh, que son, eh, mandarinas, pero limón. Si tú la pelas, ella igual con una mandarina, y por dentro tiene gombo como el limón, como la mandarina. Pero claro, son limones, pero están buenos. Y son fuertes, ¿o no? Sí, no, fuertitos, son fuertitos. No es un limón tan fuerte. Más bien tirando a la lima, porque la lima... Pero yo me la como, a mí me encanta comérmela así igual, el limón me encanta. Los chiquititos estos, sí, que son verditos... Sí, 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 pero bueno, en cualquier caso, cualquier limón sirve. ¿Cómo, cómo, tienes que pelarlos, tienes que, como, lo exprimes, pero tienes que ponerle algo dentro o no? Sí, claro, ahora hay tanta variedad de fruta que tú dices, bueno, y esto qué es, porque te quedas así como medio... Pero yo lo que digo que muchas veces lo que haces es que sacas el jugo, decirlo, exprimes, pero pones también el trozo de limón dentro o no? Y la... no, no, o sea, si quieres le pones una cascarita. Eso sí. Para resaltar más el sabor del agua, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, así está muy bien. Ajá. Y entonces, pues ahora, como tú decías, pues los gazpachitos, tomar, porque es que es real, no te apetece comer nada. No. Mira, yo para hoy tengo unos filetitos de merluza, no empanados, sino rebozados. Sí, rebozaditos, qué bueno. Y entonces, que voy a dar la receta. Y luego, pues, el heladito, ¿te acuerdas que hemos dado vueltas a ese helado? Sí. De vainilla y chocolate. Ay, qué cuantas veces, es verdad. Y entonces, pues como me han pedido varias veces la receta, pues vamos a ello. Mira, aparte del gazpachito que tú quieras, si lo quieres de tomate, tomate nada más, pues eso que lleva como medio kilo de tomates maduritos, después un trocito, un ajito, un trocito de cebolla, un fisquito de sal, un chorrito de aceite y unas rueditas, como dos rueditas de pan duro, mojado en vinagre y exprimido, ¿no? Para que no quede demasiado fuerte el vinagre. Sí. Todo eso lo pones en un vaso, si tienes el vaso, o sea, la licuadora esta con vaso y si no, pues lo haces con el brazo, pues todo esto lo pones en una andilla, o sea, los tomates, la cebolla, el ajito, el poquito de aceite, el chorrito de, o sea, el fisquito de sal y el pan exprimido. Sí. Entonces, metes el brazo, si lo vas a hacer eso, y cuando esté todo muy bien, muy bien, muy bien, molidito, 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 pues lo pasas por un colador, con el mango de este del almiré, pues que salga toda la pulpita. A mí me encanta eso, cuando te pones a hacer el remejeo ese que cae la sopa, lo hago yo. Sí, 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 entonces, pues lo rectifica si tú crees que necesita un fisquito más de ajo, un fisquito más de sal o lo que sea, y como está espesito, pues le añades como un vaso de agua, ¿no? Sí. Que te quede cremosito, pero ni demasiado espeso, ni demasiado claro. Y entonces, pues lo acompañas con unos coscorroncitos de pan frito. De pan frito. Lo pones en la nevera y cuando vayas a servirlo, pues eso, lo acompañas. Y cómo lo agradece el estómago, porque claro, comer caliente caliente no te apetece mucho. No, 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 es queso caliente, no, esas cosas son frías. Y entonces, pues incluso le puedes añadir queso de cabra blanco, lo partes en trocitos muy, muy, me refiero fresco, queso fresco. Sí, sí, sí. Lo partes en trocitos muy, muy menuditos y le añades una cucharita a cada vasito, cuenco o cada tacita de gazpacho. Y ahora, ahora, escucha tú, te voy a decir, Lali, Lali, ya, 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 ya tienes preparado, ya tienes preparado los fembrillos, va a ser. Me acuerdo de ese, de esa misma pregunta que siempre te hacía cada vez que llegaba a esta época del año, Manolo, recordado Manolo. Sí, mi niño, sí, ya está todo, ya estoy haciendo el, ya está fermentando. Yo vi la foto, preciosa foto, por cierto. Varios callarros de... ¿Te pegas una foto que no veas, eh? Sí, este año me trajo mi hermana de arriba de Aguamanza, me mandó una caja, después yo había comprado 10 kilos aquí en La Pericocha, mi sobrino me había traído otra caja, o sea que este año he tenido bastante y tengo bastante vino y ahora hoy, como hoy tengo, hoy, mañana fiesta y demás, pues en vez, con este calor no se puede salir, pues me voy a poner a hacer el dulce, pero antes hacer los casquitos que tú sabes, como para luego acompañar con carne. Sí, es riquísimo. Y la jalea, para, que digo yo, para los niños, pero los mayores se la toman como... Sí. Y entonces, bueno, pues ahí está. Sí. Y seguimos. Entonces, aparte del caspachito, pues mira, unos filetitos, yo tengo, compré ocho, filetes que los partes y te quedas, pues tienes para mañana o para hacer otra cosa. Entonces, como son así de sosos, la merluza, y además tienen espinas y demás, pues sabes lo que hago yo, lo pongo en una hondillita alargada, le pongo un chorro de leche, un poquito de pimienta molida y un poquito nuez moscada, un poquito de sal, lo revuelvo y entonces meto esos filetes dentro de esa leche. Los dejo como media horita, que cojan ese saborcito de la pimienta y la nuez moscada, los escurro, entonces los seco con una servilletita. Sí. Mientras pongo la sartén al fuego con aceite, que se vaya calentando, cojo, los paso, o sea, los seco bien, entonces vato como dos o tres huevos, pero primero los vato, vato las claras. Después le pongo las yemas, pues para que te quede muy, con mucho volumen, ¿no? Quiero decir que sea como una tortilla, no, o sea, que tenga volumen para que después al freírlo te queden infladitos y te queden más jugositos. Bueno, pues paso esos filetes por harina y entonces los paso por ese huevo, los pongo un ajito en el aceite para ver la temperatura más o menos y entonces, porque si está muy caliente, deje que los metas en la sartén, se te quema por fuera y por dentro te quedan crudos. Sí. Pues entonces, o sea, que esté, cuando empiece el ajito, con ese como digo yo, chiqui, 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 así que, bueno, pues vas haciendo los filetitos, los vas pasando por el huevo, con la clara, y los vas friendo. Entonces lo pones en una servilletita de papel para que ese aceitito que le queda se vaya quedando en esa servilleta y, bueno, lo frías así todo. Entonces, cuando vayas a comerlo, lo haces con una papita trosquilada, papita, pues la que sea porque es la que hay ahora, y con una ensaladita. Si no tienes lechuga, pues tienes unos tomatitos y si no, voy a darte una recetita así que yo suelo hacer mucho. Venga. Entonces, coges una cebolla de la que tengas, le pones un chorro de vinagre, la pica, o sea, la partes en ruedas, le pones un chorrito de vinagre y la pones con agua caliente y sal, para que se quede como medio pochita y se vaya ese picor de la cebolla. Entonces, cuando ya la pones a escurrir, la secas un poquito con una servilleta, la pones en una fuentita y le echas un chorrito de aceite, si tienes de esas que ya hemos hecho especiadas, con especias como ya hemos hablado, y le pones una goguita de gofio por encima y alrededor, pues unos tomatitos o un poquito de queso, un poquito de piña, lo que quieras, hacer una ensaladita diferente que te viene con este pescadito y esas papitas, te viene del 10 y hazle una salsita de ahora de verano. Bueno, pues, y nunca de mejor dicho, porque aunque estemos en octubre, casi terminando octubre, bueno, a mediación, mejor dicho, de octubre, Lali, es como si estuviésemos en verano, en verano, en verano, y la salsita, como hemos dicho otras veces, que es esa que yo hago con dos tacitas de café de aceite, una de leche y un ajito, si quieres darle ese sabor, un fisquito de sal, la pones en una escudillita y entonces con el brazo, metes el brazo, lo pones a funcionar, pero no lo muevas, sino lo dejas quieto, porque si no, quien no tenga un fisquito de experiencia, se le suele cortar, entonces, para que no se corte, no muevas el brazo hasta que ya tú veas que te va quedando como una mayonesa, mayonesa, y eso es lo que yo llamo una salsita de verano, y la acompañas con eso. Bueno, yo sé que tú tienes preparado también, yo tengo la cuchara preparada por aquí, ¿eh? Sí, si hay tiempo. Sí, claro que sí, venga. Bueno, pues yo la doy rapidito. El clásico helado que se hacía, bueno, lo hacíamos de muchas, de maneras diferentes, incluso ponerle, después del helado hecho, ponerlo en una bandeja de plateada o de plata, que tenía ella, entonces encima batía unas claras a punto de nieve y las metía un fisquito en el horno, un segundito, y quedaba el helado por encima todo, con todas esas claras tostaditas, y después lo partías, te quedaba eso por fuera caliente, y el helado dentro, pues, helado. Bueno, pues voy a explicar cómo es. Venga. Entonces, coge una lata de nata, de la nuestra, la pones en una hondilla, en otra hondilla pones cinco claras, y las yemas las pones aparte. Vamos a empezar por batir las claras. Coges las claras, le pones un fisquito de sal, lo que te quepa entre los dos deditos, se lo pones a las claras y entonces, con el batidor de mano, o sea, con las varillas, lo bates a punto de nieve. Le pones, vas batiendo y poniendo, pues, cuatro, son cuatro, cinco claras, cinco cucharadas de azúcar, porque ya no lleva más. Entonces, cuando estén ya las claras batidas a punto de nieve, pero bastante fuertitas, lo apartas y coges. Te pones a batir la nata, pero le pones dentro las cinco yemas que teníamos apartadas, ¿no? Las pones dentro y entonces sigues batiendo hasta que te aumente, pues, el doble de la nata. Le pones una cucharita, o sea, de las de café, pero de las menuditas, menuditas, media cucharita de vainilla. Sí. De esa que viene, que la tienes en todos sitios, ¿no? Entonces, en cualquier superficie, en cualquier ventita, una vez que esté todo batido, vas cogiendo esas claras y vas añadiendo a la nata. No la nata a las claras, sino al revés, porque todo tiene sus truquitos. Bueno, la clara a las natas y vas batiendo en sentido envolvente, como digo yo, de afuera hacia adentro y dándole vuelta, pues, para que no se baje. Entonces, cuando tú veas que está todo aumentadito, todo con mucho volumen, la pruebas. Si tú crees que necesitas más azúcar, pero yo no le pongo más, le pones un fiquito más, porque tú sabes que hay gente que es más jolosa. Bueno, pues ya lo tienes ahí y lo apartas un momentito. En ese momentito, pones la hondilla en la nevera. Entonces, coge media tableta de chocolate o una tableta, si eres golosito, una tableta de chocolate con una cucharada sopera de mantequilla, lo pones a derretir. Sí. Pero a foguito muy suave, con el batidor de mano baja y cuando esté todo completamente derretido y disuelto el chocolate, coge un molde. Yo suelo hacerlo en estos moldes que tengo para bizcochos alargados, que tengo unos de silicona. Bueno, pues el que tú tengas, le pones, cuando ya el chocolate esté, cubre un poquito el fondo del molde. Lo dejas en la nevera o hazlo a un principio para que, o sea, el chocolate se cuaje, ¿no? En esa, quiero decir, antes de ponerte a hacer el helado, hazlo del chocolate para que ya esté pegadito, adherido al fondo del molde. Sí, que quede consistente. Exacto. Entonces, coge, sacas el molde de la nevera y pones esa crema que tienes dentro de ese batido que tienes ahí, lo pones dentro del molde. Entonces, deja un fisquito de chocolate, pues para irle poniendo unas gotitas salteadas, una vez que tengas ese batido, o sea, todo puesto dentro del molde, lo tapas con un papelito de estos transparentes, papel film, y lo metes en el congelador. Déjalo 24 horas, o de la noche a la mañana, y entonces yo después te voy a sacar una fotografía y te lo voy a mandar para que veas cómo queda. Bueno. Y tenemos un helado, a ese helado le puedes añadir trocitos de galletas, almendras molidas, dentro, ¿no? O sea, puedes hacerlo como quieras, pero a mí me gusta así solo con el chocolate. Con el chocolate, ¿no? Y qué poco rico y bueno que está, y además solamente con el calor que hace ya sería bueno. Lo tienes en el congelador y vas cogiendo poquito a poco si es que te da para ello. Y la familia no es numerosa porque te lo puedes comer de una sentada. Bueno, pues de antemano, muchísimas gracias a la amiga Lali. En esta nueva temporada, nuevamente Lali con nosotros, nos daremos el satito Lali con tranquilidad para ver, para hablar contigo. Para charlar un ratito. Desde que pasen estos días que estamos ahora viviendo y que, por supuesto, pues bueno, de antemano, un año más. Muchísimas gracias por estar ahí, ¿de acuerdo? No se preocupe, que mi casa está, como digo yo, para los amigos, las puertas abiertas. Y un besito muy grande para los críos y para Goretti, que Dios me los bendiga a todos. Bueno, igualmente para Julia y los chicos, ¿vale? Cuídense mucho, disfruten, pero yo creo que con estos calores poco pueden disfrutarse más al lado de la playa. Muy bien, pues un besito muy grande. Buenas tardes y cuídense todos. Gracias, gracias. Vale, 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 vale.